Lo que pasó hoy lunes en Nagua, en la gira del pueblo de Romeo Santos, fue algo histórico, donde se dieron cita todos los pueblos de alrededor de la provincia. ¡Miren ustedes! Para mí, fue un inmenso placer estar con tanta gente hermosa. Por la facilidad de las redes sociales, uno, nosotros los artistas, podemos notar rápidamente cuando una canción está conectando con ustedes el público. Inmediatamente salió esta producción de Utopía, empecé a leer comentarios y a ver muchas cosas positivas con una canción específica. Que a veces una canción se pega en un pueblo y en algunos pueblos y en otros no. A veces una canción se pega en un país y en otra ciudad no. Vamos a medir fuerza, vamos a ver si aquí en Nagua esta bachata se pegó. Vamos a cantar una pequeña estrofa. Si ustedes cantan conmigo fuerte, significa que sí. Si no, disfrútenla de la misma forma. La vi en el alma Precisamente cuando el padre lo soñó o no, no hizo el momento. Su no dio el alma Pero él dijo que sea feliz La otra vez me dejan a mi sufrimiento La vida en el altar Una vida en su cabeza Y aquel novio se demor Lo que más quiero Y no puedo morar Y el micro, bien bendito Y Lucas La vida en mi memoria Subencionando El alivio en su dedo Y el futuro que no de ti Y el futuro que no de ti Y el futuro que no de ti Amor sufrido y feliz Quince rey dormiendo Las dos de mi ¡Vamos camisa! ¡Vamos camisa! ¡Vamos camisa! ¡Vamos camisa! Precisamente cuando el padre Lo soñó mi mundo Corazó al momento Lo soñó mi amor Su morirá a parar Pero no le di que sea feliz Pausar a enfrentar mi sufrimiento La vida en el altar La vida en el altar Una llave en su cabeza Y aquel novio se demor Lo que más quiero La vida en el altar La vida en el altar La vida en el altar Quiero sacar de mi memoria Su vestido amar El alivio en su dedo Y el beso que no de ti Soñó mi mujer Amor Música 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 Música